Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milyl y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Estamos aquí ya preparaditos para terminar los últimos santuarios. Hola Mayra, muchas gracias por esas 15 estrellazas, muchas gracias. Que justo estaba ahí cambiando y no me ha saltado la alerta, pero muchas gracias. A ver, hoy al final... ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿A por qué santuario iba? ¿Esto era un santuario? A ver, que no me ha quedado aquí. Vamos a poner esto aquí. ¿Cómo estás Mayra? Hola Kevin. ¿Estás curioso Milyl? ¿Por qué estoy curioso? Porque estoy sin gafas. Porque es que hice ejercicio y me quedé ya con las lentillas puestas. No te voy a engañar. Vale, voy a por este de aquí, a por el amarillo. Esto de aquí dijimos que no era un santuario y aquí... pues nada. A por el amarillo. A ver si hay algún aquí más vivo. Despertándome apenas. Yo hoy me levanté a las 7 de la mañana. Y me hice una dinámica de ejercicio con unos colegas. A ver si cojo... La costumbre un poco y... Y bajo un poquito de peso. Mira que viene una rupia. No hay ninguno más. Ok. Trufón vivaz. Una ardilla. Creo que es la primera vez que veo una ardilla aquí. Vamos a sacarle una. Guardamos. Si le doy a borrar se queda igualmente guardado en la enciclopedia. Eso es lo que... Me genera dudas. Jabaloncho. Que había ahí. Hola, Junior. Tengo tornillos para aburrir a cualquiera. Para parar un tren. Mira esto. Usa mi poder. Siempre que quieras. Engranajes. ¡Qué perro! Ahí está. A ver... Esto. Mayra, ¿de dónde eres? Que te estás despertando. ¿Eras de Guatemala o por ahí? ¿Me puede sonar? ¿Este será de los que se enfrentan a mí? Carne jugosa. No. Posta sur. Ja, ja, ja. Enredientes tengo fresco. Te compro algo. A ver. Anda, mira. No. No me interesa nada de esto. Vamos a ver. ¿Eres mexicana? Ah, vale. Pero vivo en Kentucky, Estados Unidos. Acá son las 9 de la mañana. Vale, vale, vale. ¿De qué parte de México eres? Por suerte, tuve ocasión de ir y me gustó mucho México. Estuve en Puerto Escondido. Estuve en San Miguel de Allende. Ah, es verdad. Eso es que tenía que llevar una pelota hasta ahí, hasta el centro. Es verdad. La pelota creo que estaba ahí al inicio de todo. Y la otra vez, como fui volando, directamente no la cogí. No sé dónde está la pelota. No sé si están aquí. Si la tienen por aquí. Ok. No, nada tienen estos de aquí. ¿Pero por qué presiento que aquí no hay nada? Michoacán. No lo conozco. Qué pena. ¿En qué más sitios estuve? Estuve en México DF. Joder. En Cancún. Estuve. Trujado ahí más. Bien. Ah, cerca de Guanajuato. A ver, vamos a quitarnos esta antes de que se debilite. Vamos a coger esto. Coco azado. Mira, sin querer. Poquito azado. La pelota estaba por aquí, creo. Guanajuato, Guanajuato. No tuve ocasión de ir. Que, of course, de que se debilite. No tuve ocasión de ir. No tuve ocasiones. No tuve, ya no tuve ocasión de ir. No tuve ocasiones. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Joder, se va a poner con tormentita De rayos y tal Me va a tocar un poquillo la moral de esto A ver que Este creo que No, descartarlo, no Equipar Arquito, yo creo que este no me da rayos Y vamos a poner esta El orbe está arriba en unas ruinas Estas ruinas de aquí, quizá Gracias Mayra Es que yo llevaba Ah vale, aquí está Yo llevaba hoteles de México Y me dieron a La opción de ir a conocerlos Entonces me fui a México Bueno, me dieron la opción Me hicieron ir a México Que yo encantado, de la vida Ya te lo digo La pieza esta ¿Dónde está? ¿Dónde está la pieza de esto? ¿Dónde se ha escondido la pieza de esto? Para darme el colo Bueno, me voy a dejar de perder el tiempo Y vamos ya directos a por esto A ver A ver Llevarlo en el barco No tengo la hoja Así que A ver Voy a comer Porque me van a tocar la moral Y no me apetece ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De que me va a salir Luna Carmesí y van a revivir todos. Y pegarle con algo para acercarlo. ¿Puedes usar inmovilizador? Sí, el inmovilizador me lo dice siempre y siempre se me olvida. Nunca lo utilizo. No por nada, sino porque se me olvida sin más. Tengo algo que me electrifique. Vale, tengo que usar este. Bueno, me cojo esto. ¿Dónde está el orbe? Aquí. ¿Qué haces con mi orbe, tú? ¿Qué haces cogiéndome el orbe? Hijo de perra. No puedes llevar un arma que te... Ya te caigo un rayo. Anda, muérete. Me querría robar el orbe este. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ey! ¿Pero por qué no...? ¡Hola, Rasdal! ¿Dónde estás vivo? Me alegro. Como Dios manda, tío. Eres fan destacado. Así me gusta. Hay luna carmesí, ¿no? Hay pesados carmesí. Eso siempre. ¿Y si me pongo una de velocidad? ¿Tengo para tomar de velocidad? Vamos a tomarnos esto de velocidad. Es tirarla lo tonto, pero bueno. Si así corro más, pues mejor. Uy, que cerca ha caído ese... ¡Qué perro! Me dispara. ¡Vamooos! Cinco flechas de madera... Bien. Parece que está ahí al lado, pero me cago en la mar, lo que nos queda por llegar. No, tío. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal estás? Adiós. Odio cuando parece que está ahí al lado y queda mucho. ¿Por qué no me cayó ahí encima, tío? Joder, hay uno de los plateados ahí. Igual hasta igual paso de él. ¿Se puede cruzar por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Mirad el mapa. Yo creo que se puede cruzar. No me des. No me des. ¿Qué decís vosotros? ¿Puedo cruzar por ahí o no? No me des. No me des. Qué pesados. Menos mal que no me la tiran cada vez que me golpean. Menos mal. No, tío. Métete. Métete. ¿Por qué me cuesta tanto siempre esta mierda? Ahí. Vamos para allá. start. Santuario. Al himn. Al himn. Glass A ver qué me da esto. Uh, gran núcleo ancestral. Mola. A ver, ¿cuántos me quedan de estos? Creo me quedan cinco, ¿no? A ver. No, me quedan tres. Me queda el del laberinto, que igual voy ahora. Y el problema es que hay dos que no sé exactamente dónde están. Igual ya que tengo que ir hasta el laboratorio del roberste, igual compré alguna flechita más. A ver. Esta runa, quitar. ¿Y cuál más me falta? Me falta... Pero claro, es que no los tengo identificados, los que me faltan. A ver, aquí hay dos que yo he visto en algún mapa. Creo que son los que me quedan, pero es que... Al parecer, con el DLC hay también más santuarios. Y estos de aquí, este yo creo que he ido a por él, pero no lo he encontrado. Y tampoco habéis sabido decirme cómo se llaman. Este es mi problema. Y de aquí, también me decía que como que me faltaban uno en Eldin. A ver, quería dejar para el último este de aquí, que tiene que estar guay, hacerlo. Porque hay guardianes y todo esto. Pero, joder. No, el DLC no creo que lo desgarde. Si me toca bien, si no, pues nada. Pero, es que... Yo pensé que seguían la historia después de haber matado a Ganon. El juego, mira. Si llevo un 25% del juego, tengo suficiente juego como para comprarme el DLC. No crees. Depósito de materiales, bienvenido. Vamos a coger esto. Hola, Fax. Mira donde Gerudo, en el camino para ir al desierto. En la alforja ya no tenía más. Vale, así. Gerudo, de camino al desierto. Dime, cerca del lago no sé qué. Hola. Dejarín. Me camino al desierto. ¿Cuál es el desierto? ¿A qué llamas tú el desierto? Esto es el desierto, el valle este. Intentarme decir... Fax. Intentar decirme el nombre. Porque si no, no voy a ser capaz de identificarlo. Puede ser que este tenga otro muy cerca. Aquí tengo estos dos. Ah, en Gerudo. Perdón, perdón. En Gerudo. En Gerudo. Me estaba confundiendo con los Goron. Sí, cierto. Aquí. Este de aquí. No lo tengo. Cierto, cierto, cierto. Aquí tienes toda la razón. Aquí hay uno. Y no lo he hecho. Tío, que el otro día me estaba confundiendo. Esto no sé qué significa la hoja. Sé que las calaveras son bicharracos. Rollo... Centaleones y tal. Y luego, ¿cuál me falta? Fax, ¿eres capaz de identificar cuál me falta? Pues voy a ir a por este. Arriba un... Hola, Leicitus. A la par del que está rodeado... Arriba un poco tampoco. Amino. Buscando... Sí, me quedan tres santuarios. Uno sé dónde está. A la par del que está rodeado del agua. A ver, primero. Me estoy congelando. Vale, con esto es suficiente. Me pongo esto. Y esto también me protege bien. Del que está rodeado de agua. Este de aquí. Dices. A la par del que está rodeado de agua. Este de aquí. ¿Cuál más está rodeado de agua? ¿Aquí? No, pero este de aquí no tengo... Otro, ¿no? Aquí hay otro. Rodeado de agua. Tú, tú, tú. Aquí, de los que están rodeados de agua... Está lento mi internet. Cuesta, sí. No, en Gerudo. ¿Cuál está rodeado de agua en Gerudo? Este. Sí, aquí. Tienes razón, tío. Menos mal que te tengo. Vale. Perfecto. Joder, eres un crack, tío. Vale. Tengo que ir a por el verde y a por el otro. Verde es como tirarme de frente. Eres un crack. Hay uno por el camino que vas para Gerudo. Sí, 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 sí. Ya lo he visto, ya lo he visto. Y este de aquí no me lo identifica. Entiendo que... Al no identificármelo supongo que es... Una prueba. Vale. Tendré que encender velas o algo así. Prueba heroica. Voy a ponerme encima de esta... De aquí. Vale. 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 Ruinas de Gerudo este. Vale. Veo aquí una pelotita. Voy a tirar... Voy a tratar de buscarlas todas. No puedo. Parecen metálicas. Vale. Las tiro todas. Y luego ya... Desde aquí identifico tan lejos. Aunque se ha de identificar. Veo ahí una. Los orbes tienen que poner en su lugar. Ojito. Ahora encima van con lugar. Específico. Vale. Pues... A ver si... Bajando, bajando, bajando. Vamos a coger esto. Por el que dirán. Y como veo yo... ¿Cuál es el de cada uno? Y como identifico yo... ¿Cuál es? Diferente. Por ahora... Ah, vale. Uno tiene círculos. ¿Y dónde están los simbolitos de las estatuas? Vale. Necesito identificar los simbolitos. ¿Dónde tienen... Los simbolitos que puedo identificar? Para saber cuál es cuál. ¿Este qué simbolito tiene? No sabía sobre ese lugar. ¿Tengo que subir o qué? Pero mirad lo que tenemos aquí. No pude. Tuvo que mirarme. Desesperé. Pues vale. ¿Sabes cómo se llama este, Mayra? ¿Me puedes decir cómo se llama? Que lo busco en internet. Es que no veo ningún símbolo... Identificativo de este. Supongo que serán en las medallas esas. Pero no lo veo. Mira. Este sí. Está ahí. Vale. Este es uno de los que he encontrado. Sí, pero... ¿Alguno más tiene el simbolito por aquí puesto o qué? Es que si no, ¿dónde lo veo? ¿Dónde más están estos símbolos, tío? Es que, claro. ¿Detrás? No, tío. Detrás nada. A ver. Mira. Este tiene otro símbolo. Este también lo puedo identificar por este. Son como dos palos. Pues mira. Este tiene uno metido, pero los palos eran amarillos. Supongo que sí que influirá. Lo voy a sacar. Arriba de ellos. Mira. Ahí hay otro que parece una hoja. Dos puntos. Esto parece fuego. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a apoyar aquí. Vale. Este es el que ya identifique antes, ¿no? No. No me deja, tío. No lo identifico desde aquí. Tampoco. Mira, el del fuego. El que me parecía una de estas de fuego. No se lo veo aquí. No se lo veo aquí. Este tiene las plantas de los pies tapado, así que tampoco. Arriba de ellos. Pero arriba de ellos, claro. Lo que no quiero es subirme. Si puedo identificar los máximos posibles sin subirme, pues mejor. Esto no identifico. Ahora tengo calor. Ahora tengo calor. Su madre. Con esto es suficiente. No. Vale. Pues el de las barritas. Este lo vi en alguno. Pues este por ahora lo voy a dejar aquí. Porque aunque tal. El de los dos puntitos creo que era este. ¿Verdad? No. Este es el... El del otro. En la cabeza, atrás. Pero paso. Vale. Este va aquí. Venga, tío. Y me queda algún norbele por descubrir, ¿no? Vamos a meter este. Vamos a dejar este por aquí. Aquí no se lo veo. Este parece como un triangulín. Este es el triangulín. Así que... Este ya está ocupado. Así que este lo vamos a sacar de aquí. Vamos a poner este con este. A ver si identifico el de esta. Este va a tener en la espada caída. Ya veréis. Vale. Este es el del círculo que encontré ahí. A ver, ¿cuál me falta? Me falta este. ¿Qué es este? Dices que en la cabeza atrás. Ah, mira. Aquí hay otro. A ver, ¿qué símbolo es esto? El triangulín. ¿Dónde vi el triangulín? ¿En este de aquí? No, en este de aquí ya está. ¿Este tiene? No, este no tiene. Y este va a ser el del triangulín. Mierda. El del triangulín. Este lo tenía en el pecho. Joder, ¿dónde está? El símbolo yo juraría que fue en este en donde se lo vi. ¿O este fue en el pie? No. ¿En dónde vi yo el triangulín, tío? Ah, este es el de los dos puntos. Este de aquí es el de los dos puntos. Que lo acabo de meter en alguna que no corresponde entonces. ¿Esto qué tiene? Este está bien. Este también está bien. Estos tres están bien. Este está bien. Este es el de la gota. Vale. El de los dos puntos me falta. Vale, voy a traer el otro. Uno de los otros para aquí. El de los dos puntos. Vale. Aquí está. Ahora ya puedes usar mi poder defensivo cuando quieras. Hola, japonator. ¿Este tiene alguno? Sí, este tiene. Está bien colocado. Estos tres están bien. Es este de aquí, ¿verdad? El de los dos puntos. Sí. Vale. Entonces el del triangulín tiene que ser el que me falta. Que tiene que ser este de aquí. No, porque este tenía la espada. Este de aquí. Vale, ya está. Fue laborioso, pero no fue para tanto. Vamos. Vamos a por el otro que encontró Fax. Que está... Está ahí cerquita. Y vamos ya por el del... Recorrido este. Joder, no me sale. Vale. Uno. Las siete heroínas, pero en las noches. Yo tengo la foto. De la octava heroína. Venga. Hay uno que ya se ha... Le ha dado al... Unfollow. Protección. A ver qué me regala este. Un diamantito. Nah, no. De fuego. Ah, pues me la guardo. No tengo todas las armas ocupadas. Ale... Pogosh. Muchas gracias por ese follow. Recuperando el que me habían quitado ahora mismo. Vale. Dos santuarios, eh. Me quedan. Nada más. Runas de Gerudo Este. Vale. Voy a... Aquí voy volando. Voy volando. Volando voy. Altas temperaturas en las inmediaciones del volcán. Vamos allá. Y ahora es la runita... La amarilla, ¿no? Sí, la runita amarilla. Espero que sea... Fácil de encontrar. Ya te lo digo. Vamos allá. Ale, Pogosh. Bienvenido al canal. Puedes hablar y esas cosas. Vale. 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 Claro, con la resistencia a tope, pues mola un huevo. Porque puedes volar aquí... Tengo que hacerlo de los recuerdos, tío. Que estoy viendo ahí un rollo brillar... Pues me voy a acercar. Ya que estoy tan cerca. Me gustaría también hacer lo de... Mejorar las... Vestimentas al máximo y tal. Pero... Eso es una... Liada de tres pares. Había uno que te pedía volar. Es esto de aquí. El santuario. ¿Qué es esto? Buah, va a ser una prueba de estos de los... ¿What? Vaya, pero si tenemos un valiente... Superar un duro reto... Goro prueba de aguante... Al goro vivo... ¿Cuánto calor eres capaz de... ¡Ah! Este es el que me tengo que tomar... Por cierto, ¿sabes que tenemos resistencia al calor? Si nos entrenamos... ¿Y tú qué? Apúntate... Venga, probaré. Me tomo el... Este... Estupenda respuesta. Tú sí que sabes. Eh... No te falta ni pizca de... Ardor. Cuando estés preparado, sube. Tengo que ir desnudo, ¿no? Ganar aquel que... Entiendo que tengo que ir... A ver... Creo que tengo que ir sin ropa. Me quiere sonar... Y... Hay que tomarse... Hay que darles bien... ¿Puedo un empate o ahi? ¿Puedo un empate o muro? Tengo que ir. Pero... Vamos. Ahí... Seme. Pero si tengo la resistencia al fuego. Bueno, si me quita corazones, tengo mucho. Vale, ya está. Ah, no era el de quemarse. Soy así, aleisitos. Vale, tengo que tomar la del simbolito del sol, entonces. Vale. Ah, vale. Ahora sí. Vale, vale. Ya está, ya está. No tomo más. Ahora ya me he tomado bien el inífugo, ¿no? Cinco minutos. Vale. Vale. Vale, ahora sí. No tengas miedo, claro que no. ¿Cuánto tengo que aguantar? Vale. 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 Goro espectacular, que goro hazaña, vale, y sale. Espectacular, eh, chiquillos, aguantamos aquí bien, y vale, ya solo nos quedará uno. Goro espectacular. Entonces la leyenda era cierta. Luego de la guante superada, eres el mejor, el número uno. Vale, ya me puedo goro vestir. Vamos a ponernos una de sol, esto del frío y estos pantalones. Nos vamos a poner ya esto, nos vamos a poner este por ejemplo, nos vamos a poner esto, y listo. Genial y maravilloso. Vale, este supongo que como ya he hecho la prueba será coger un cofre y ya está. Entiendo que será ya el que me toca ahora el último santuario, pero creo que voy a ir primero... ¡Oh, mierda, este mecanismo, tío! ¡Qué pesadilla! A ver, espera, que este me he ido de largo. A ver, por aquí me he dejado algún cofre. No. Seguimos para adelante. Vamos a poner el planche. A ver... Entiendo que lo que hay que hacer es... poner primero esto... Y el control. Entonces, si apoyamos esto aquí... Hay que ponerlo de tal manera que le dé a los cuatro... A ver... Ahí hay dos... Lo dejamos ahí... Y yo simplemente... Teño que ponerme aquí, entonces ya se activan. Bastante easy, eh? Guay, 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 que sea easy. No, especial tampoco. Tampoco... ¡Eh! Tengo que desear algo aquí... Pa, 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 pa... ¿Por qué ese cofrecito de ahí? ¡Eh! Tío, es la primera vez que me falla esto. No me fastidies, tío. Tengo que poner el vientecillo para... Tom. A ver, hay algún... ¿En serio? ¿En serio? ¿Sirve cualquier algo? Hola, Dani. No sabía que era el... No pasa nada, tío. Hijo, eh. Yo lo que no sabía era que... El DLC tenía santuarios. Vaya, cabrón, mierda. ¿Qué tengo que dejar? ¿Hay un arma o qué? Porque aquí tampoco tengo... Tío, no... ¿Por qué? Necesito... Si aquí dejo... Un arma... Su madre. ¿Qué pasa? ¿En el cofre hay algo que... Me ayuda? ¿O me estoy perdiendo algún bloque que no me he enterado? ¿Qué pasa? ¿En el cofre hay algo que... ¿Aquí hay algo que me he perdido? ¿Que puedo coger? ¿Y no me he enterado? ¿Esto lo puedo robar? Joder, qué coñazo. Cómo odio estas mierdas, tío. Cuando ya lo tenía hecho... A ver, entiendo que tengo que ponerlo... Un poquito así... Quizás no tanto... Para que el viento me impulse... Pero creo que me he pasado de alto. Sí. Me he pasado de alto. A ver... Ahí... Ahí yo... No. Tengo que inclinarlo un poquito más... Hacia aquí. Ahí sí que debería llegar, ¿no? No. Entiendo que con este mandoble... Suficiente, ¿no? Porque como... No sirva, me cago. Solo hazle parálisis y corre. Dios, tío. Soy inútil. Como... Como... No, este coger no se puede mover. Bueno, da igual. Tienes razón con lo de la parálisis. Soy un burro de mierda. No se lo digáis a nadie. Guardadme el secreto y ya está. Ah, estupendo. No. ¿Tú crees que un paralisis? ¡Eh! ¡Ah! ¡Claro! ¡Con paralisis no puedo! No puedo porque, claro, eso se para y entonces se baja la puerta. Esto no puedo paralizarlo. Si esto lo paro, se baja la... esta. Ahí hay algo que me estoy perdiendo, tío. Ahí hay algo que me estoy perdiendo. Vamos a intentar una cosita. No, por un millimetro. A ver, a ver, a ver. Es que cada vez tengo que girar más el mando, tío. A ver... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero es un milímetro de nada lo que tienes de esto. Joder, macho, ¿no te sirven dos que...? Ahí está. 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 ¡Perfecto! Lanza de Gerudo, vete a tomar vientos Por curiosidad, si presiona esto, se parará el agua, ¿no? Pues vale, si hubiese otro... no, no hay otro para presionar Vale, pues hechito Hechito, hechito, hechito Vale Vamos a hacer lo que vimos ahí Podré tres corazones más Realmente con... si dos filas son treinta Me dejará... con veintisiete corazones, entonces, ¿no? Curioso, número veintisiete Al poner la resistencia al máximo Vamos a escalar por aquí Vamos a quitar ya esta runa Y vamos a... Ahí, lunita Lunita, lunita A ver Hay un santuario cerca Ah, mira, si es justo detrás de un santuario Pues vamos para allá, ¿no? En un momento Vemos el recuerdo Otra cosa más que me dejo hecho Que aparte dije santuarios y recuerdos Veo... veo unos cuantos recuerdos Que creo que me faltan unos... doce Creo que son No, más, doce, quince Santuario de Morad Rupinejo no he cogido ninguno Mira el coloc este No, no voy a hacer el coloc Wow Tenía que cogerlo o algo A ver ¿No era un recuerdo por aquí? ¿O brillaba por estos tíos? Le he liado parda, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tenía que hacer aquí con ese? ¿Qué me he perdido de hacer por darle, golpearle? ¿Tenía que montarlo? Y es a una hora determinada, supongo Si me manejo Mientras el santuario este pesado, tío Había que dispararle una flechita Va, paso Aquí vamos a poner Esta Vámonos aquí ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vamos a ponernos el traje ancestral. Hay un guardián, dos guardianes, tres guardianes voladores, cuatro guardianes voladores, ¿se reproducen o qué? Agua en la mar, sí, 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 se ha detectado. Con una resistencia normal no podría llegar. Con una resistencia I2, hola Ronnie, unas escaleras, ¿dónde había unas escaleras? Bueno, da igual, porque unas escaleras como estas están viendo siempre para abajo si les disparo desde arriba, pues guay, al final del recorrido recibirás una bendición. Vale, perfecto, me falta simplemente ponerme, bueno, por ahora no me voy a poner esas flechas. No, ¿qué haces? Ah, que aquí abajo también hay, vale, estupendo, pues entonces sí que me pongo esto. Vamos a subir. Por ahora no me han identificado los voladores. Si puedo volar. No puedo subir, ¿o qué? A ver, vamos a bajar un momento. Me recupero aquí. Si puedo subir por aquí, pues guay. No vi las escaleras que me... Son eso de ahí, las escaleras. Puedes saltarte todo. A la izquierda. Es eso de ahí entonces. Las escaleras que me decías. A ver, el recorrido está claro que te lo puedes saltar. Bueno, no todo, pero gran parte sí. Pero también te digan, si lo ponen para algo es... A ver, el papita mini también ayuda mucho a hacerlo, entonces tampoco es mayor inconveniente. Me hace ilusión matarlos. Muerto. Se que si le disparo al ojo... Me lo cargo antes. Lo sé, soy consciente. A ver, ¿hay algún arma o algo interesante ahí? Mira, ahí brilló algo. Muerto. ¿Qué brillaba aquí? ¿Qué es eso de ahí que brilla? Eh... Entiendo que tengo que ir hasta atrás de todo. A la izquierda del santuario, justo al lado, están unas escaleras. ¿Pero dices antes de entrar? Aquí... No veo ninguna escalera pero veo luz como para entrar. Puede ser aquí. ¡No! 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 ¡Uff! Que con la lluvia... ¿Dices aquí? Ronnie. ¡No! Le he liado, le he liado, le he liado, le he liado pardísima. Vale, pues nada. Le he liado puarda Va a llover mucho Así que paso ¿Qué hago, tío? No quiero saltar ahí Aquí hay una luz Que me llevan a las escaleras que me decía el compañero Vamos a... No sé para qué sirve el quemar esto, igual que hay un cofrecito o algo Mira, ahí arriba No puedo ir por ahí Claro que aquí dentro no llueve Todo por un mandoble de mierda Que no es ni mejor de lo que tengo No 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 Ya, ya sé que no era ahí Pero aquí sí Así que no es. Aquí sí que lo es. Y va a ser el último, ¿eh? Va a ser el último. Perfecto. 119 de 120 y este va a ser el 120 de 120. He perdido mi cartucho en la... ¡Oh! ¡Ale! ¡Por favor! ¿Cómo puedes perderlo? ¡Uh! ¡Casco de bárbaro! Pues fíjate cómo mola el casco de bárbaro. A ver qué me da tras reunir los 120. ¿Tendré que ir a hablar con Ipa o algo así? Impa. A ver qué me dice. Habéis logrado salir de todos los santuarios que pueblan estas tierras. Se trata de una gesta admirable. Ahora que los monjes hemos cumplido con nuestro cometido, me convierte en un monje. Al fin podemos haceros entrega del mismo símbolo de Balmea, de heroísmo. Y ahora partid hacia el Templo Olvidado. ¿Y dónde está el Templo Olvidado? Que no me acuerdo. El Templo Olvidado. ¿Dónde está el Templo Olvidado? Templo Olvidado. Celda. Ah, aquí hay una corriente de aire. ¿Cómo que me subiría? Templo Olvidado de Celda. Vamos a ver dónde está. Imágenes. Ubica Sao. Ah, vale. Pero ahí ya estuve. Teletransporte. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? En las Gerudos hay otro. Creo que ahí hay unos pantalones bárbaros. Vale, ¿y aquí qué? ¿Hablo con este? Uh, 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 uh. ¿Qué están aquí, amigo mío? Ah, el gorro de lo salvaje. Me da todo el típico traje de Link. Se puede descargar el pack de expansión con el bote físico. Ando en Twitch también. Sí, acabo de ver que tienes un canalcillo. Un canalcillo. Recuerdos, celda. A ver, la de vandals. Recuerdos en imágenes. A continuación decimos su ubicación exacta. Altar ceremonial. Está por aquí. Así que vamos por ahí. Creo que nunca he pasado por ahí. Genial y maravilloso. ¿Cuánto cuesta otro cartucho de celda? Pues cómpratelo por Wallapop. O de segunda mano. A mí me costó 40 euros. A ver, voy a poner como... Joder, macho. Justo tiene que estar ahí. A ver, tengo que venir aquí. Para ser exactos. No, 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 no. No, no. Mira, un cofrecín. Flechas de fuego. ¿En serio en el momento en el que me ataca... Un guardián tiene que aparecer este? No hay peor momento en tu vida. Para atacarme. Joder, los que se mueven. Ojito, eh. Lo que te dejan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay un cofrecín. Flechas bomba. Me ataco a este con flechas bomba. Un cofrecín. ¡Más maná! No está asombrada ya, espadita, pero... Ya muerto, vale. Ahí, ahí, otro. Pues yo sé. No, no, no. Vale, recuerdito. La trifuerza. ¿Cuántos santuarios son? 120. En total, ya están todos los santuarios. Sí. Héroe de Hyrule. Héroe, el elegido por la espada destructora del mal. Has demostrado que posees valor y que sabes manejar la espada. Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Iria. Aunque surques los cielos, viajes por el tiempo o te asole el crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que tus fuerzas no plaquen, y tampoco las de la espada. Espada destructora del mal. Por todos los pedroscos, esta ceremonia parece un funeral. ¿Ahora vienes con esas, Daruk? ¿Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia y ahora te pones pesimista? Yo no entiendo de ceremonias, pero está claro que la princesa no le tiene mucho aprecio al chico. Y yo tampoco. Rezamos para que tus fuerzas no plaquen, y tampoco las de la espada. La verdad es que mientras el muchacho esté cerca, la princesa no podrá evitar sentirse inferior. No, 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 no. Vale. Siguiente recuerdo. Al lado del coliseo. Al lado del coliseo. Es como aquí. Así que vamos a teletransportarnos aquí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a coger estas hervitas. Y vamos volando ya. ¿Qué es eso de ahí? Vale, es un colojo. Mierda. Por aquí es. ¡Gracias! ¿Es como por aquí? ¿Tiene que iluminarse algo o qué? Como antes Pero no sé En la zona boscosa ¿Qué hay a la izquierda del camino Que lleva hasta él? ¡Gracias! Joder que pesados macho ¡Muérdate! ¿Qué hay a la izquierda? Tío Me toca un poco A ver, ¿va a ser que lo tengo ya? Diario de viaje Vale, es que ya lo tengo De acuerdo de Revali Ya lo tengo Vale, me queda el número 3 Gran puente de Tavanta Pilares ancestrales Pues mira, en ese estaba al lado A ver Santuario, pues donde los pilares Tiene que estar por aquí Como por aquí tiene que estar Pero este entonces no lo ha hecho Este me suena haberlo hecho ¿Qué quieres que te diga? No Como en el laguito este o qué? ¿Se puede ver desde lejos? Y por aquí no vi ningún recuerdo yo Cuando vino No hay que estar por aquí No hay que estar por aquí Que pesado, macho ¡Déjame en paz! Déjame en paz A ver, di un recuerdo A ver, seguro, ¿no? El 3, tío Descruzar Está en la zona de los pilares Ancestrales Por aquí estoy, tío Y no lo veo Aquí sí que me recuerda ver uno No, anoche Luna Cormesí, qué pesadilla, tío Que estos reviven A ver Álbum Viendo Las montañas estas No Es que cuál es el que me falta Este acabo de estar En este no he estado Vale, este ya lo he visto El que me falta es este Bueno ¿Puedo recordar? No se pueden borrar los datos Cancelar Bazar Vale Voy a pasar Porque aquí Aquí Vimos uno No, pero Luna Cormesí Luna Cormesí O igual O igual Como subir por otro lado Está por aquí Ya lo que lo vi Vale Pues este nada Vamos a ver el siguiente En Gerudo En Gerudo En Gerudo Me encontraremos el cuarto En el paso rocoso Vale, ese ya lo tengo En el bosque En la zona de Eldin Vale Vale El lago Si está el lago Pues está aquí Vamos a Sí, vamos a este del lago Yo creo No sé si es buena idea Ir a este santuario Pero bueno Subirle Subirle El volumen Aquí a mí O al juego Subirle Sí, ya sé que hay luna carmesí, amiga. Está igual que siempre, Joshua. Será yo que hablo más bajo, pero no sé. Es como ahí arriba. Vale, se supone que es como ahí arriba. Venga, paso hasta de coger vuestras mierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto. Lo localicé. Esperad un momento, porque de estas de fuego necesito. Genial. Vale. Otro más. La herida no parece muy grave, pero aún así... Creo que está siendo demasiado temerario. Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Tres cintas leones. Tres cintas leones. Tres cintas leones. Llanura de... Abel, vamos para allá. Qué bonito, tío. Vale, mapa. Quitamos esta runa. La llanura de Abel que está por aquí. Y el este está como aquí. Y nos teletransportamos. Pues... Me da igual a este, venga. Este sí que no me suena haberlo hecho. Ni haber estado ahí. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga, amigos míos? ¿Qué queréis? A ver. Una cosa es... Ir volando. Y otra cosa es dejar pasar estas... Aquí. ¿sabes? algo te quiero decir ya que las tengo aquí tonto no, por ahora un poquito de tonto si es que soy no lo voy a negar hordas de bicharrakiñas de estos lo van a atacar anda no me toques un pie me pongo tonto pero cuantos vampiritos de estos hay tiene que estar como por aquí el de este tiene que estar como por aquí esto rayo esto me pone rayo y esto me pone rayo a ver me pone que está como por aquí y yo creo que este si que no lo he pedido no lo he visto no es un alegría de haber estado en este lago con eso os digo todo el 6 se supone vale cuál es el 6 salve dios ah mira se refiere aquí ¿no? esto ¿hay un momento que se divide en dos aquí? ¿no? ¿no? por aquí tiene que haber uno tío a ver enciclopedia pues este al final nada resentimiento nifa un poder que no despierta la espada maestra ya bueno mal pero de los que tengo no me este vale ya lo tengo a ver pues este tiene que estar como por aquí tío solo que no sé por qué leches no me apare se me debería iluminar pero yo juraría que aquí no está joder macho se supone que está como en medio de los dos lagos que está ¿no? no Como por aquí tío Pero no me parece nada O yo estoy ciego O no me parece nada Puede ser que este No, pero no parece el mismo sitio Esto sí que parece el mismo sitio Esto sí que parece el mismo sitio Igual no me ha visto Aquí está tío Aquí está Concho la madre Hola, guardián Están en el otro lado Donde los héroes Thank you Entonces el que me ha saltado Sí que estaba ahí Bueno No, porque realmente Sí que he visto El otro Y esta también Ah, y esta de ahí Las flores de Yule No solo son bonitas Algunas también se usan Para elaborar Tintes o tejidos Este ejemplar de aquí Se llama Princesa de la Calma Y es una especie amenazada Empezamos a cultivarla De forma artificial Para tratar de salvarla Pero no hemos podido Conseguir que arraigue En estas tierras Quizás la princesa Esté condenada A desaparecer Qué ironía Anda Fíjate en esto Es un manjar Muy preciado Por su sabor Pero un estudio reciente Ha revelado Que también potencia Ciertas habilidades Junto a mis ayudantes Del castillo Estoy investigando Su eficacia En algunos sujetos Con la fuerza Que posees Serías un candidato ideal Seguro que contigo Conseguiríamos Resultados excepcionales Venga Toma Que apoya Está en el sur Yendo al centro De Yule Hacia Farone El siguiente Monte Panorama Vamos al mapa Monte Panorama Está como aquí Vale No tengo ningún Santuario Guay guay Aquí Para ir Me va a tocar escalar Bastante Voy a perder Bastante tiempo Aquí Pero bueno Estoy ubicado Dentro del castillo Entre la habitación Guay El laboratorio De Zelda Me tengo que meter Otra vez al castillo Que perechone Pues nada Vamos Pues que pena Tío Porque estaba En la habitación En la celda Vale Vale A ver Sigue Yamos Hacia Donance Pues mira Voy a ir gastando El Revali Que necesitaré Los tres Para Para subir Que se vaya curando Que si tengo que ir Al castillo Vaya tute de recuerdos Hola Rudon Cuanto tiempo Compañero Todo bien Todo bien Perdona Que estaba aquí A tope Es que estoy Con la guía Aquí Entonces Cuando estoy En un recuerdo Pues Leo los comentarios No tiene pinta De que vaya a escampar Ha llovido tanto Desde que decidiste Seguir los pasos De tu padre Y hacerte caballero Te has convertido En el héroe Elegido Por la espada Destructora Del mal Eso es algo Que tiene mucho mérito Pero Imagínate Que no poseyeses Las cualidades necesarias Para ser un caballero Y aun así Te dijeran que Como has nacido En una familia De caballeros Tu obligación Es convertirte En uno Si Te lo repitieran Sin cesar Tú ¿Qué camino Elegirías Link? Vale Vale El siguiente Este es el castillo Como por aquí Creo A ver Si Dice que está Ubicado dentro Del castillo Entre la habitación Y el laboratorio De celda Vale Tengo que Tengo que venir Por aquí Pero claro Pues Me voy a tener que saltar Desde aquí Para entrar Por aquí Vamos a Este A ver Si veo Un presentimiento En la torre De la llanura A la vista Está bastante arriba Anda mira Venga Y aún encima No se rompe Joder Macho Un par de flechitas Que me he llevado Vale Pues Mientras que ven Parqué Arrima Tengo que Tam Tod 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 No, claro ¿Qué hay? ¿Es tecolog? Va Ojalá, ¿cuántas veces tengo que ir al castillo por mierdas, tío? ¿Qué? 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 ¿Un colojito aquí? ¿Un coloj? ¿Qué? Espectacular Pues nada Fuck my life A ver, ¿cuánto tiempo tardas en recuperarte? Amigo Podría ir por ahí, pero... ¿Qué pasa? A ver, revalid Amigo, ¿cuánto tiempo te falta? ¿Y cuántos recuerdos me faltan? Me falta el 3, que no sé exactamente cuáles, a ver A ver Recuerdo 3 Resolución y dolor Vale, es en el lago Komolo Bueno Eh... Ahí al norte de la... Tatatá, sudeste Lago Komolo Como por aquí ¿Este es el que estuve buscando antes y no encontré? Creo que sí. Es el que estuve buscando antes y no encontré. Creo que... En la orilla izquierda del lago Cúmulo hay... Que hay al norte de la torre en la meseta. Vale. Felicidades, bro, por completar los santuarios. Ahí te miro en otro stream. Hasta luego, compañero. Muchas gracias. A ver, ¿te recuperas, Revali? ¿Se puede ver en algún lado cuánto tarda en recuperarse o qué? Ah, 30 segundos me queda. Pues venga. 22. O 22 segunditos a cerrar. Ya que no hay ningún guardián que me... tal. Usa mi poder cuando lo necesites. Pues lo necesito ya, compañero. Así que... Vamos allá. Vamos allá. vamos aquí cago en la mar, no voy a llegar siempre me pasa igual, tío porque siempre me queda el último repecho con los rivalis es que otros cinco minutos estoy yendo a por los recuerdos compañero, fax y me toca el que está al lado del bueno, el que está en el castillo me toca me quedan poquitos ya, en verdad me queda este que ya he descubierto dónde es este me quedan uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, me quedan seis que debería ser el más complicado este, en verdad en el que estoy sí, sí, sí ya terminé los santuarios te dan espera te dan este traje ¿cómo es? si me pongo todo lo que me dan corro más era esto no, verdad es que un men se estaba colgando de la red no entendía eso, fax hubo alguien que te pirate no, 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 no no te caigas amigo mío tío, ¿por qué? ¿por qué todo el mundo es capaz de subir menos yo? a ver, descanso aquí un momento tío, ¿por qué no soy capaz? los santuarios los terminé ya tengo los 120 y me quedan joder, macho muchas gracias Jored otro día más aquí compañero muchas gracias por tu apoyo a ver tengo que ir a la runa roja pero claro volando no voy a llegar tendré que meterme como en algo y tendré que ir subiendo hasta el laboratorio y todo eso ¿por qué se me paró ahí? tengo que entrar me puse esta mierda y la estoy liando pues vale mierda para ti porque no me quedan no, no me quedan flechas usa mi poder cuando lo necesites te protegeré siempre vale listo está listo y dónde está la puerta y dónde está la puertecilla a ver que me entero yo la puerta está abajo no me entero dónde está la puerta no, hay una puerta como subiendo esto ¿o otra vez tú? el mandoble este esto es el puerto de Zelda si no recuerdo mal si y el laboratorio mejor lo que guay hay un color a ver el santuario ¿dónde está? ¿dónde está? hay que ir por una caminata es que claro aquí tampoco me identifica dónde está cada cosa son dos 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 Vale, muerto ya Está como fuera Vale, esto no es de... Estoy viendo, pero no identifico el sitio, tío ¿Tendré que ir más arriba? Como bastante arriba, tío No, 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 no No, 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 no Ahora ya puedes usar mi poder defensivo cuando quieras Ya lo que me faltaba Que no pudiese escalar esto Es ahí el recuerdo Vamos Lo hemos logrado Vale, vale, vale Y ahora hay que salir de aquí Por fin Ya tenemos el conocimiento suficiente para controlarlos Así pronto lo sabremos todos sobre los guardianes y las bestias divinas En el caso de que Ganon logre despertar Estaremos preparados para enfrentarnos a él ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Observamos a los guardianes, padre Comprender esta tecnología ancestral no será de gran ayuda para detener el cataclismo Ya lo sé Sé muy bien que esta tecnología es esencial para el futuro, Virule Pero diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender Sé más responsable No puedes huir de tus obligaciones eternamente, Zelda No huyo, padre Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a meditar Hago lo que puedo Lo único que te pido es disciplina Deja de perder el tiempo en investigaciones y céntrate en tu deber ¿O acaso crees que existe otro modo de despertar tu poder? No es eso Pero es cierto que no puedo hacer más Necesito sentirme útil Por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento Basta de excusas Harás lo que te diga A partir de hoy, meditar en las Fuentes será tu único cometido Te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas Eres consciente de todo lo que dicen sobre ti Nuestros súbditos a tus espaldas Que eres una irresponsable Y que no eres una digna heredera ¡Qué bonito! Demuestrales a todos que están equivocados ¿He entendido? Sí, padre Qué bonitas palabras de un padre Anda Anda, anda, anda A ver, voy a meterme aquí un momento ¿Esto qué? Ah, pero si estos son los aposentos Vale Pues... Yo quiero pirarme ya de esto Así que A mí no me rayes ¿Me va a golpear? Uff... ¿Por qué? Por qué poquitinho ¿Pah? Si hay otro ahí activo Vale, me puedo teletransportar Quitamos esta runa ¿Dónde estaba la otra que he marcado? Aquí Me teletransporto Aquí En el aire ¡Joder! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola teletransportarse en el aire! Sin que te toque enamorado A ver si esta vez Identifico bien el sitio de este ¡Puedes callaos! Siempre que quieras Vamos aquí Vamos a soltar desde aquí ¿Por qué se me va el mando tanto? Ah, que hay que darle Varias veces Oh, fuck Se me está yendo mucho el mando, tío Y hay otro más, ¿no? Sí Efectivamente Mierda Coño la madre Me ha costado, eh La Virgen María A ver A ver Tiene que estar aquí Joder, macho ¿Y por qué antes no me saltó? Su madre, tío Vale Ya lo tenemos Castillo hecho Aldea Cala Fuente del poder Debería estar, ¿no? La del Fuente del poder Si ha estado ya Desde aquí debemos dirigirnos a Ciudad Goron Tengo que hacerle unos ajustes a la Bestia Divina Para que a Darug Le sea más fácil controlarla Ha conseguido moverla varias veces Pero aún le quedan cosas que aprender sobre ella Pensar que nuestros antepasados Fueron capaces de crear algo así Eso significa que podemos comprender este artefacto Y usarlo a nuestro favor Debo averiguar Cómo utilizar las Bestias Divinas Solo así podremos plantar cara a Ganon Y salir victoriosos Y ahora que una Fuente del Poder está ¿Esa espada Que llevas contigo ¿Sabes manejarla bien? Dice la leyenda Que en ocasiones Resuena una voz en su hoja ¿Has alcanzado a oírla? Vale Joder mapa Fuente del Poder Hemos estado Sí, Fuente del Poder Hemos estado Siguiente Recuerdo 10 Parque no sé qué Que no he estado ahí Que es como Si esto es el Coliseo En el Parque Este Y aquí hay un... Esto Y hay una posta Que no he visitado En verdad Parque Sanidin Vamos al Parque Sanidin Que hay un caballito ¿Dónde está la posta Que me ha visitado? Ah, es que estoy yendo En dirección contraria A donde está la posta Está ahí Estoy yendo A la runa azul Vale Voy un momento a la posta Y así ya la dejo marcada Igual me dan alguna misión O cumplo alguna misión Sin quererlo Vamos allá No me apetece cocinar Vamos a ver este Parece descansado Ta 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 Si que suena duro Por lo menos Pudiera comer un poco de carne En la posta Solo sirven Platos vegetarianos XXL Pues creo que tengo Claro, toma Pues mira que bien Una visioncita hecha Sin esfuerzo Vamos a ver este Que me vende Compro Grillo vigoroso Este no lo tengo Creo Vamos a coger Uno Necesito grillos Para una tal Pero creo que El que me pedían Era Era eléctrico El que me falta De los que me pidan Vamos Vale Hace tiempo Buenos días No habrás visto Un caballo blanco Oh, lo tenía que haber sacado En la Oh, lo tenía que haber sacado Un Una foto No fastidies Tío Sabía yo que matarlo No tenía que matarlo Venga Otro día Esto está durmiendo He comido Mucho Ahora tengo sueño A patrullar Pues nada Vamos al Este Bulbito Pues yo creo que ya empiezo Mañana el otro juego Se va a despertar En breve Mi Mi hijo Supongo Así que nada Yo creo que voy a empezar El Pokémon Escudo ¿Qué te parece Fask? Compañerín Lo completo El Pokémon Escudo Intento ir Mediamente rápido Y ya está Paso de hacerse Colog Que soy muy malo Encestando No No, Joshua Mañana yo creo que empiezo Con el Pokémon Escudo Lo que acabo de decir Tengo que completar un par de juegos Pero Voy a hacer ese Que Me apetece así uno Tranquilo Se me había ocurrido Lo del Metro Redux Aunque ya está Muy pasado Porque lo tengo gratis De Epic Games De cuando salió gratis Pero bueno Ah, lo he hecho pecho Se me ocurrió Pillarme el Minecraft No para la Switch Sino El de verdad El de ordenador Nunca lo he jugado Sería bastante gracioso La verdad Vale Tengo que ir arriba Recordar Vale Siguiente localización Lanairu Paso Este Al lado del Paso Este Hay un santuario Donde la Fuente de la Sabiduría Así que puedo teletransportarme ahí Tenías toda la razón Link Mi caballo se siente más tranquilo Cuando estoy relajada Ahora que hemos aprendido A entendernos Creo que pronto Seremos buenos amigos Y qué bien Le queda el arnés real Al principio Pensé que quizá No fuese el atuendo Más adecuado para él Pero claramente Estaba equivocada Que sí Aprender a entender A los demás Es muy importante Esa montaña Que se ve a lo lejos Es el monte Lanairu El nombre le viene de Nairu La diosa de la sabiduría Según una antigua tradición Los menores de 17 años No pueden subir a la montaña Se cree que no poseen La sabiduría suficiente Y podrían deshonrar a la diosa Ni en la Fuente del Poder Ni en la Fuente del Valor Fui capaz de despertar mis poderes En esa fuente En la de la sabiduría Quizás lo consiga Lo presiento Podría equivocarme Pero siento Que debo agotar Todas las posibilidades Por remotas que parezcan Mañana Cumpliré 17 años Creo que ha llegado La hora De ir a la montaña Pues ahí nos vamos Venga Pues ahí nos vamos Amiga Ojalá Me encantan Los unfollow Tío Mapa La Nairu Hay que ir Como aquí Voy a la Fuente No voy a ir Sí voy a ir a la Fuente La Sabiduría Fue en toda la Sabiduría Los Colog 74 de 900 Tío Es que Son demasiados Colog Demasiadas semillas Vale Suficiente con esto Y todo ahí Wow Estoy haciendo el camino Más difícil ¿Verdad? Mi especialidad Ah, no, mira Sorpresón Esto se va a caer Pues nada Vamos Para ahí Bien rectitos Es esta, ¿no? Sí, es la roja Igual hasta llegamos De sobra Volando Ahí está Ahí está Vale Esa es la entrada De esto Así que voy a ir Descendiendo ya Creo que aquí No he estado Nunca ¿Qué dices? ¿Dónde está? Hay que pasar Hay que pasar esto A correr Aquí está No mata Que es amigo Que yo no te he hecho nada Dónde está Hay que pasar Y bien, Alteza, ¿ha sido provechosa la meditación? No. Por vuestra expresión, deduzco que no. He vuelto a fallar. Alteza, no digáis eso. Os habéis esforzado y eso es lo que cuenta. Además, puede que la meditación no sea el modo de despertar vuestro poder. Solo hay que encontrar el detonante que lo haga fluir de vuestro interior. Gracias, Urbosa. Disculpad. No sé si esto será de ayuda, pero últimamente he estado pensando en lo que siento en mi interior cuando uso mi poder curativo. Y me he dado cuenta de que... El cataclismo. ¡Allí! Eso es. Va a ser que sí. Ha ocurrido. Se ha. Despertado. No temáis, Alteza. Nosotros nos bastamos para detenerlo. Venga, equipo. Pongamos en marcha nuestras bestias divinas y preparémonos para... Gracias, Guillermo. Cuando le hice frente a Ganon cara a cara, lanzaremos un ataque combinado. Marral, tú dirígete al castillo de Iru. Nosotros te daremos apoyo, pero tú tendrás que asestarle el golpe. Por favor, Alteza. Vos refugiaos en un lugar seguro. Hola, José. No. Estoy viendo los recuerdos. Ya he completado los santuarios. Voy a ver los recuerdos. Me quedan dos, creo, por identificar. Por ver. Vamos a ver. Vamos a probar esto. Sí, me quedan dos. Perfecto. Siguiente. A ver, por aquí. Ahí hay un centaleón, no me interesa. Por aquí nunca he estado. Va, paso. Vale, el siguiente está en el pantano abisal. Está como al otro lado de esto. Como aquí arriba. Vamos a marcar la runita aquí. Y nos vamos a teletransportar. Yo creo que aquí es lo mejor. Y ya te lo... Surprende, motherfucker. Wow. Muchas gracias, Mayra, por esas 25 estrellazas. Millones de gracias. Ya estoy terminando de ver los recuerdos. Vale. Me queda... Ir a este. Qué bonita música, tío. La banda sonora es brutalífica. Venga, muérete. Perfecto. Perfecto. Vale, y en lo siguiente, para encontrar este recuerdo, hay que haber hallado los 12 y los otros para ir a hablar con Impa, vale, eso es sencillísimo. La desesperación se llama este. Se han vuelto en nuestra contra, es increíble, habrá sido una estrategia de Ganon, Taruk, Revali, Mipha y Urbosa han quedado atrapados dentro de las bestias divinas. ¡Todo por mi culpa! Hemos perdido lo único que podía detenerlo porque soy incapaz de usar mi poder. Yo me he esforzado tanto para llegar aquí, pero todo ha sido en vano. Les he fallado a todos, a los ilianos, a mis amigos, a mi padre. Todos han caído. Soy un fracaso. Pobre Zelda. Se ha frente a mi culpa. Vea la culpa. Vea la culpa. ¡Vamos! ¡Oh! 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 quitamos la rumita quitar vamos aquí vale, vale, vale vale, 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 vale enorme, ahora nos queda hablar con Impa, a ver que nos cuenta la viejecita esta ya estás de vuelta ¿qué ocurre? ¿cómo? ¿ya has localizado los doce lugares de las imágenes y los has visitado todos? supongo que he llegado el momento de hablarte sobre el recuerdo que te falta verás la princesa Zelda me di instrucciones muy específicas para que demostrara esto al final esta imagen de es la imagen del último recuerdo te resultará familiar está solo a mediodía de camino desde la aldea debes acudir allí y recibir el mensaje que la princesa Zelda dejó para ti vale vale la región de torres gemelos cerca de la muralla de Atelia que la entrada de la región torre vale vamos a aquí aquí es como por aquí es como por aquí vale pues ¿qué hago? me puedo subir aquí y voy volando para no ir caminando ¿no? la torre es bastante alta que bien que bonito el juego tío que bonito solo la pena lo que os dije en otro directo que es una pena que ya que te mandan coger trajecitos y demás que si ni fugo que si de nadar no te manden más misiones más cosas de dentro de los santuarios de oye pues con este traje tienes que hacer esto con este otro tienes que hacer lo otro estoy yendo bien ¿verdad? sí sabes ahora ponte el traje y ni fugo porque si no te quemas ponte ponte el traje de los zora porque tienes que subir por una cascada dentro del dentro del santuario cosas de ese estilo tío yo creo eso lo hubiese valorado bastante ¿para qué utilizas la habilidad torbellino de los zora para nada tío al final te dan te dan el traje y tal pero no no lo utilizas nunca no tienes por qué utilizarlo quiero decir lo puedes utilizar para pescar peces y cosas así pero es una pequeña reflexión que hice el otro día hay varios que no se habían dado cuenta y estaban de acuerdo conmigo pero bueno no se si hay alguno activo aquí la aposta esa no he estado en la aposta esta mandoble de viajero donde vas pingao donde vas pingao si tenemos un cojecito aquí pues no voy a decir que nada sabes hacha experto paso mil ah pues si que me lo llevo a ver tiene que estar como por aquí a ver a ver a ver a ver si viene una imagen de exactamente donde es aquí es el despertar de Zelda claro estos los debió de destruir ella les debieron de atacar y no se que pues no me he confundido me la he jugado y he fallado o puede que si no sigas basta es suficiente salva tu vida al menos se lo ruego la trifuerza toma pues si acerte eso ha sido mi poder no 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 resiste no 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 puede rendirte ahora la espada aún hay esperanza puedes salvar a Link ¡Falteza! ¿estáis bien Alteza? debo encomendaros una misión llevada a este joven al santuario de la vida ¡daos prisa! está muy débil no le queda mucho tiempo nunca le queda mucho tiempo no le queda mucho tiempo no le queda mucho tiempo y ahí es cuando nos encerraron Link Link no no ha jugado LILIN PRIMASI Sigo aquí. Espero en el castillo de Hyrule. Sé que llegará el día en que vendrás al fin a derrotar a Ganon. Qué bonito el juego, qué bonitos los recuerdos. La verdad es que espectacular este maravilloso juego. Por algo va a tener segunda parte. Vamos un momento a esta aposta y lo vamos... ¡Eh! ¿Qué haces, capullo? Si no hay que remontarte. Tranquilo, amigo. Nega contigo, ¿eh? A ver qué comemos... No hay ninguna misión. Qué bien. Vale. A ver estas... Ninguna misión. A ver... Qué tesoro. Venga. ¿Por qué se lo contamos? ¿Qué listos somos? Este par de millones de broma. Por si igual tienes razón. ¿Cómo es el...? Forajida de Nambo. No tengo ni idea. Mi hermano es el mejor cazador. Si no estás 100 rupias, puedo que... El precio de la información. Se gotiza. Trato hecho. A ver. Así que ahorraremos para hacer el trabajo sucio. El puente que no está sostenido cruza el río. Al remontar el curso acecha una cortina de agua que no cesa. Nambo dejó codificada la ubicación del escondido del tesoro dentro de esta especie de código secreto. El primo del nieto de un amigo del propio Nambo me contó... De primerísima mano, sí. Vale. Pues... ¿Completada? ¿Completada? ¿En serio? ¿Y si vuelvo a hablar con ellos? Vale. A ver que me... Mentiroso. Nadie se ve más rápido que mi hermano, de verdad. Sí, sí. Ajá. Y ya está. Completada y listo. Bueno, pues... Creo que... Con esto voy a dar por finalizada mi incursión en el Zelda Breath of the Wild. Ha estado espectacular este maravilloso juego. Nos quedamos con la musiquita. Y... Nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. Con el siguiente juego, que creo que será el Pokémon Escudo. Eh... Aproximadamente todos los días estoy a las 2 de la tarde hora española aquí en directo. En mi canal de Twitch y en mi canal de Facebook. Así que millones y millones de gracias, chicos. Y... Nada. Se os quiere y espero veros en el siguiente directo. En mi canal de Office. straighten speaker. ¡Gracias!